Música Tenemos nosotros en esta Parashah Harimot Voy a ver a Adonai y Moshe a Harimot de Shenebenei Aron Y dice Moshe después de la muerte de los hijos de Aron Cuando trajeron delante de Shem y murieron Entonces les dijo a ellos Hablando de varias cosas Lo de que Moshe a Harim trajeron Esto es lo que leemos en Yom Kippur Sobre no entrar en el Arca Perdón, no entrar en el Arco de Shekhodoshin Así nomás, no faltarle respeto al lugar Kadosh Entonces aquí en el lugar de rezo Traté de mantener siempre el respeto Obviamente en ese tiempo era el Mishkan Que era para no morir Empieza así, esta es la sesión de la Parashah De Yom Kippur Pero quiero tocar aquí dos cosas Para no entrar tanto en los sacrificios Tenemos nosotros la palabra La Azazel La Azazel, ¿listo? Para la Azazel Dice aquí, ven Ezra Dice que el nombre de Rav Zadiagaon Que es Azazel Es una montaña en árabe llamada como Azaz Azaz Y el Perushu da Ad Mikram Trae la explicación de Rav Kapat Sobre la traducción de árabe Así lo traduce A significa duro, áspero, áspero, rígido Y Azazel significa ira Ira o también andará Es decir, al lugar áspero o rígido irá ¿Sí? Ven, Ezra dice que terminó Guarda secretos Y que cuando llegues a los treinta y tres Perdón, a los treinta y tres Te lo revelará El Ramban Bueno, es comentarista, ¿no? El Ramban cita dicha enunciación de Ben Ezra Y agrega que pretende ser el divulgador de un secreto Y lo explica así No necesariamente la idea es de llegar a los treinta y tres años de edad Para entenderlo Sino que a partir de este Pazuk hay que contar treinta y tres Pazukim Y llegaremos a un Pazuk donde se utiliza también el término Seirim Solo que ahí no significa chivos Sino demonios ¿Sí? Demonios de la idolatría Ocultos de las fuerzas negativas Ramban aclara que ambos cabritos en realidad son para Hashem Pues ambos son traídos a la entrada del OEMOED Solo que el destino de ambos es diferente Uno se vuelve a la ofrenda por el pecado Siendo que Siendo inseridado O sea, hola Oleto a ofrenda Para Hashem Y uno por decirlo así Se da en forma de Soborno para las fuerzas negativas Pues lo que los dos cabritos son Nos recuerdan los dos cabritos que llevó Jacob a Yitzhak Y de eso es lo que dice Keli Yacar Y cita también en Midrash Donde Jacob tuvo que sobornar a las fuerzas del mal Presumiblemente al ángel representante de Esav Para poder quedar con la primogenitura Pues sabido esa hasta hoy en el día que Esav le gusta molestar a Jacob Pero también Esav le gusta mucho el soborno Y así es como muchas veces se ha salvado Jacob de acecho del que desea hacerle mal Menciona Rambam Que el término Zahir Chivo Está relacionado con Esav Pues dice el Pasuk 27.11 He aquí Esav mi hermano es un Zahir No obstante de que este Pasuk La palabra Zahir significa Belludo En Midrash de Bereshir Rabba 65.10 Relaciona por medio de este término a Esav Con el Chivo Que se arrojaba por el abismo Y Rambam relaciona el Esav A dicho cabrito Con los demonios del Pasuk 17.7 Además Para enseñarnos como es que en Yom Kippur Se le da un soborno A la parte acusadora Para bajar su entusiasmo De acusador De ser un delator Delator Si De delatador ¿Listo? Entonces para que entiendan un poquito aquí Los diferentes comentaristas De la Azazel Hay varias interpretaciones Entonces hay que dar la parte de De alimento a la parte negativa Si usted estudia un poquito de Kabbalah Entonces uno ya sabe en ciertos momentos Cuando nosotros Actuamos Cuando hacemos unos sacrificios Cuando nosotros hacemos Digamos Hay que saber Cuando usted está sintiendo hambre Dele de comer Dele de comer punto Ya se hará coma Y siga estudiando Si hay que saber como Como darle la parte que necesita Si Como sobornar Si Miren Quiere pecar Mañana Si mañana lo haces Entonces uno dice mañana Soborna Mañana se lo hago Y mañana le metemos la fuerza Y no lo hace Obviamente mejor no juega eso Porque alguno de ustedes Si lo hace mañana Entonces Si Si es chistoso Pero Pero así es Entonces listo La segunda parte Segunda parte Que quiero tocar De aquí Habla de las leyes de inmoralidad De las relaciones sexuales prohibidas Y hay un principio De la materia Por decirlo así Penal de la Torah No se puede aplicar Un castigo A esas cosas ¿Por qué? Porque es caret Si no hubo una advertencia explícita Acerca de esa Es la función De las provisiones mencionadas En esta parasha Los castigos aparecen En el capítulo 20 Hasta el capítulo 20 De Vayikra A nombre dado A las relaciones ilícitas Es Guilui Erba El descubrimiento De la desnudez Así lo menciona Después se habla De otras provisiones Que a pesar de lo inmoral Que nos parezca El mundo Sin Torah Suele Bar Minan Incluso justificarlas Como la sodomía Los sacrificios humanos El sacrificio de Molec Especialmente La sodomía Y la bestialidad Son mencionadas En el Cefajinuk Habla de este tipo De provisiones Recaen también Sobre el mundo gentil Debemos agradecer A Hashem Que no los colocó En donde estamos Que existe lo prohibido Recemos a Hashem Por los demás Yehudín Y por aquellos Que ignoran Estas leyes Hay un juez Y no todo Es permitido Porque estamos En esta vida Nosotros Tenemos que saber Lo que está prohibido Uno sabe las relaciones Ilícitas Pero entienda Uno para que llegar A una relación Ilícita Tiene Que haber Comenzado Con algo Menos Pecado Menos No la transgresión En sí Empezar coqueteando Con alguien Empezar haciendo cosas Empezar armando Lazos con gollón Empezar a armar lazos Con judías O con judíos Entonces aquí estamos Los hombres Entonces judías Y armar todo eso Puede llegar a cometer Regresiones Y les digo Yo soy de los revinos Que no enseña como Ay Hashem te ama Todos vamos a ir A los Shammai No Lo pagará Punto Lo pagará en este mundo Lo pagará en esto En otra vida Hasbe Shalom Uno no quiere nada Eso para uno Pero así Hashem Como está en la Torah Si no me guardo Mis bot Ese es el castigo Así de sencillo es Entonces aquí en esta parasha También menciona muchas veces La palabra vida Vida Tiene que entender Que la palabra vida Habla de mundo vinilo Habla de la Neshama Que no solamente Habla de esta vida Entonces nosotros Tenemos en esta parasha Solamente una misma Hace De hacer La misma de servicio De Día Yom Kippur Ah perdón Dos Y la misma de cubrir la sangre Pero hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diceis Diecisiete Y veintiséis Veintiséis Y se refiere a A la mayoría De la desnudez De la madre De la mujer De la hija Si De la desnudez De la hija De su hija No destruir la desnudez De su hija Y etc Deberían leer bien La parasha En esta sección Entonces nosotros Tenemos aquí En el Dieciocho Cinco Dice Esos son mis Jucotá Mis estatutos Y a mis leyes Mis patay Las cuales La ha de hacer A ellas El hombre Y dice Y vivirá Bajayá Bajem Vivirá Con ellas Aní Hashem Aní Hashem Dice Bajayá Bajem Cuando es la palabra Que traducimos aquí Vivirá con ellas El Targum Onklos Traduce esta expresión Que viva con ellas Para la vida Del mundo venidero Además la expresión Y vivirá A través de ellas Aprende los Jajamim Que uno Debe de vivir Para hacer la misbot Y no Morir Haciéndolas Los misbot Es para que usted viva ¿Sí? ¿Viva qué? Aquí en el mundo venidero Obviamente más del mundo venidero Por las que en casos Incluso de dudoso peligro Se puede transgredir Las misbot Ya sabemos cuáles Bueno Hay tres que no se deberían Para casos específicos Es imprescindible La consulta Con un rabino Rabino Esta es mi situación ¿Qué hago? Tengo que violar este mandamento Siempre consulten No diga Bueno Estamos en Colombia Me tocó Tocó trabajar Pues que tocó Tocó hacer Hay otras Hay otras formas Antes de llegar A tener que violar Shabbat ¿Listo? Pero la mayoría Escogen por sí mismo Y es como un síndrome ¿Sí? Entonces hay otras formas ¿Y qué es? Trabajar Pero trabajar en lo que no le gusta ¿Qué es lo que no le gusta? No es pecado Una persona que no tiene trabajo ¿Sí? Una persona que está pasando dificultades ¿Sí? Tiene que a veces trabajar De cosas desde abajo Cosas desde abajo ¿Qué significa? Usted es profesional Hay personas que se gradúan Y quieren trabajar en su profesión Mientras que le llegue su profesión Trabaje Trabaje en algo Hashem le dará eso Le dará los contactos Y ascender No hay nadie Nadie que se ha hecho rico Hecho, hecho rico No es que nació rico ¿Ok? No hay nadie que se ha hecho rico Sin trabajo duro No hay nadie que ha obtenido Su trabajo Y por largo tiempo Y ganar buen dinero O negocio O empresa O de ventas Sin que haya metido Haya puesto El esfuerzo No existe comunidad Sin que haya Un esfuerzo De los comunitarios ¿Sí? No hay nadie Que verdaderamente tenga ¿Sí? Muchos hijos Sin haber puesto el esfuerzo De tratar de tener muchos hijos O sea No existen las bendiciones Sin trabajo difícil ¿Ok? Uno piensa que el rey David Mató a Goliat ¿No? El que hizo Apacentó ovejas ¿Qué hizo? Hizo ejercicio ¿Pero para qué? Peleó con un león Peleó con un oso O sea Ya había puesto el trabajo ¿Y qué le tocó? Le tocó usar todas sus habilidades Y fuerzas al frente de Goliat No ¿Sí? Podía hacerlo Pero no Fue Hashem el que lo hizo Con la piedrita Y pum Y tumbó Para mostrar que no es solamente Pero Que no es solamente la fuerza Pero Hashem quiere que usted se esfuerce Que sea una persona fuerte Echada para adelante Trabajadora Estudiosa ¿Sí? Importante Hay que estudiar comunidad El tamud No solamente la parasha Sigo aquí en las relaciones Ilícitas De que nosotros tenemos Y para No voy a tocarlas todas Pero en esta parte Hashem indica específicamente Las intimidades Prohibidas Para entender De que De que habla Cada pasú Hay que ver las misbots Enumeradas por el sefra Ajinuk Que figuran en la parte Introductoria De la parasha Desde la misma Lotase Las prohibiciones Desde 97 Entonces nosotros tenemos La palabra Herba Herba Que significa La desnudez Listo Moledet Vayit Tenemos nosotros Nacida en casa Dice Entonces uno dice Bueno eso es como Lógico Si pero Para que sepan Existe esta transgresión Y en Colombia Conozco algunas personas Que Hacen esto Pero continúan O sea No solamente Fallaron una vez Continúan Y ya Algo es parte de la familia Yo pregunté Oiga ¿Por qué no paran eso ya? ¿Sí? Y dicen No pues es que lo hacemos Y empiezan Y siguen Y son enanos Honestamente pues Los conozco Pero son pequeñitos Una chistosa Pero parece que no pueden salir de eso Es algo que ya está en su genus ¿Sí? No sé No sé qué es Pero es algo bien espiritual Bien 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 malo Y no pueden salir Porque uno dice Bueno nació esta Va creciendo ¿Sí? Y pum Y cae otra vez con el mismo familiar Bueno Nosotros tenemos la palabra aquí Zima Son ellas depravación Zima Zima Depravación ¿Qué significa depravación? El Targum Oncleos Traduce este término Consejo de pecadores Explica que este consejo De instinto del mal Que hay en cada ser humano El cual no le importa Las barreras relacionales El cual te induce a pecar ¿Sí? Depravación Es una depravación Si usted se No solamente esto Cuestión de la hermana Por la mamá ¿No? Todas las que mencionan Esta sección Es una depravación Zima Es una depravación Totalmente dice Consejo de pecadores Las personas que empiezan Hablando de sexo Cosas prohibidas Etcétera No solamente aquí Hablando de familiar incesto Sino hablando de cualquier cosa Que sea prohibida por la Torah En cuanto a relaciones ilícitas No con su esposa Incluso con la esposa Hablando de cosas íntimas Con otros amigos De la esposa Entonces una depravación Está dañado Te estás dañando O estás dañado Tienes que recuperarte Y no solamente eso La parte triste Es que dañarás a otros La mayoría de los jóvenes En los colegios ¿Qué pasa? Un niño está tranquilo Puro Y viene un niño A los 9, 8 años Y le muestra Una revista de pornografía Antes era así Ahora es solamente Ese celular Ya un niño A los 7 años Tiene un celular Smartphone Va al otro niño De 7 años Smartphone Le dice Mire, mire Ta, 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 ta Y ya Se lo dañas Se lo tira Y algunos de nosotros Estamos dañados Por esa misma razón Por esos colegios públicos Ahora sí es mejor Estamos más lejos De Montesinaí Entonces significa Que más temprano Cada vez Hay más relaciones Ilícitas Dentro de los colegios De las escuelas Puede ser No sé Dice Una mujer con su hermana No tomarás No tomarán Litzror Para descubrir Su desnueve Sobre ella En su vida En su vida Es decir Una vez que uno Se casó con una mujer Aunque ya haya divorciado De ella Mientras ella viva No se puede casar Con su hermana ¿Ok? Hay mandamientos Si estudiamos un poquito De la espiritualidad Puede causar Bastante daños A ustedes Seguimos aquí En el diecinueve Dos más Y la mujer Perdón Y una mujer En alejamiento De su impureza De Benidad Alejamiento Nidad Significa ¿Qué? Apartado Apartado O alejarse O separación No significa Impura ¿Ok? Como dicen Esto está Estanidad Usted está impura No haga eso No dice Que ella está también ¿Ok? La sangre que tiene Impurifica Si la sangre Pero no ella ¿Si? Entonces cuidado Porque puede sentarse ella Que soy Pensar que está impura ¿No? Entonces yo soy impura No me toques No, no Eres separada ¿Por qué? Porque no puedo Tener relaciones contigo Que si hay relaciones La sangre No solamente Impurifica Sino Caret Dice Benidad Uat ¿Si? El alejamiento De 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 Impureza Pero ¿Cuál impureza? ¿No? De ella De la sangre Dice aquí Viene la palabra Nidui De aquí viene la palabra Nidui Que ustedes conocen Como Nidui ¿Qué es Nidui? Cuando una persona Se comporta Se comporta muy mal Varias veces Hace ciertas transgresiones Se le hace Nidui Significa separación Lo sacamos de la comunidad Lo echamos de la comunidad ¿Si? Dice aquí Que implica alejamiento Traducción también Usada por el Targumoncleos Rij Nuj Alejamiento Se refiere al periodo Halágico de alejamiento menstrual En la cual termina Con la inmersión ritual De la Tevilá Ya que en la parasha anterior Habíamos hablado De que la Tevilá Purifica muchas cosas Dice aquí Para Estamos en el 1821 De su simiente No entregarás Para que sea pasado Para la Molech Para el Molech Y no profanarás Al nombre de Hashem Yo soy Hashem No pasar Su hijo por Molech No purificarse Molech Molech es el nombre De un ídolo Idólatra Que nenita Para la cual Entregaban a sus hijos A los sacerdotes Idólatras Y ellos lo pasaban Por fuego Lo pasaban por fuego Para quemar a los niños No se hace eso Uno dice Pues eso es absurdo ¿Quién hace eso? Estando en una sociedad Donde la gente Hace y sacrifica a sus hijos Ya sabiendo que pueden Tener más hijos Lo hacían Para apaciguar a los dioses ¿Sí? Nosotros ¿Qué hacemos? ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo Del televisor Pon el niño al televisor Para apaciguar ¿Cuál Dios? Para apaciguar El Dios que tienen Los niños dentro de ellos El jet se hará Mire, vea televisión Y lo Está allá Si tontos Cuatro, cinco horas Seis horas La mayoría de nosotros Crecimos así Jugando Playstation Jugando Gamecube Jugando Nintendo Nos pasamos horas 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 ahí metido Una gastadera de tiempo Hoy en día uno puede hablar Entre los otros Este juego es chévere Pero es una bobada ¿Sí? Y no podemos dañar el alma Para que sepan Las personas que tienen hijos Y meten a su hijo En un colegio Público Donde se va a dañar Y le ponen televisor A su hijo En su cuarto Lo pagará ¿Ok? Lo pagará ¿Cuándo lo pagará? No sé Pero va a ir Y usted es responsable Totalmente Porque ese hijo escoja Lo que escogió En su vida Usted lo pagará Así pues Enseñanos Jajamín Venga a ver Si había uno Oh si Treinta y seis Kareot Y termino Listo Dice en el veintitrés Y todo animal No concederás Tu acostamiento Para impurificarse Con él Una mujer No se No se Parará Ante un animal Para aparearse Con él Una Aberración Es Entonces Ya sabemos Que ciertos cantores Que han hecho esto Abiertamente La pregunta es ¿Escucha esa canción De esas personas? ¿Si? El Targumo Oncleos Traduce esta palabra Lemishlat Va Que literalmente Significa Para controlarse Por ella El Pirush Contemporáneo Habanat Oncleos El que explica Dicha traducción Dice que el término Significa Este término Significa Para aparearse con él Tener la relación Con esta persona Perdón Con este Con este animal Está totalmente Prohíbe Para que sepan Los árabes Hacen eso Ok Los árabes Lo hacen Y me imagino Que aquí también En la costa No por ser costeños Sino creo que en la costa Hacen eso ¿No? Hacen eso Le dicen Le dijeron a un chico Aquí en la comunidad Usted ya probó cabra ¿Si? Y uno dice ¿Qué? ¿Cómo así? Él quedó todo asustado ¿Cómo así? Que probó cabra En internet No se pongan a ver Pero bueno En vez en cuando Ahí buscando las cosas Del ejército de Israel Aparece que ellos Graban en infrarrojo A los árabes Teniendo relaciones Con las cabras De la noche Dos, tres, cuatro De la mañana Como están supervisando Y no saben Si están haciendo un túnel O no saben Si están poniendo bombas Graban a los manes Si tienen relaciones Con las cabras Listo Para que sepan También en la masonería También hay ciertas cosas así Porque piensan Que le están sacando La energía De esos animales Totalmente prohibido No sería ser Ni tampoco Ver esto Ahí a ver Cómo se ve Tampoco Está totalmente prohibido Para que sepa En el Ebenizer Dice que está prohibido Incluso tocar el animal Ahí Ok Algunos que le gustan A rascar el animal El animal se acuesta Y le abre las piernas Y no No Sorry Los goymas en eso Y rascarle ahí La parte íntima No, no Tampoco se hace eso Ok Pero la única forma Que permite Dice que es Para poder Proquear Sí O sea Ayudar al animal Enseminación ¿Qué? Artificial Para ¿Para qué? Para Empeñar Ok A otro animal Ok Entonces en ese caso Se pudiera Estás tratando de hacer algo Pero no estás haciéndolo Por placer O por placer Del animal Para que él tenga placer ¿Sí? Perdón por hablar De esas cosas Pero también Estirar la patica Y para que el animal Coja la patica Y le Y la acaricie No No, no No le permita que haga eso A usted precisamente Que lo haga con Con el osito Bueno, lo hizo con el osito Que lo haga con la Con el sofá Ok, pero que lo haga con su pierna Y todo el mundo se ríe No se hace También en estas leyes Está también prohíbe ver Animales Que están pareando ¿Sí? Ay, mire, mire cómo lo hacen Mire cómo lo hacen No, no es así No, no es así Entonces a todos los que les gusta Discovery Channel Y ver esas cosas Tampoco debería ¿Sí? En esa parte cambiarlo No sé ¿Sí? Entonces También está totalmente Prohíbe ver eso No solamente tener la relación No se hace Y si lo hace Y le gusta Y ve cómo lo hace Es tu mente Está dañada Recuerde Al menos que está tratando De ayudar a sus animales Porque ese es su trabajo Entonces en ese caso Se pudiera hacer Rambam aquí Hace un comentario Amplio y profundo Acerca de Por qué los pecados Se consideran De mayor gravedad Al ser cometidos En Ereti Israel Principal Principalmente Los pecados De tipo sexual Que generan Un choque Con la tierra Usted va a Israel Y comete estos De verdad El castigo va a ser grande Para que sepas Empiezo Hablando de las relaciones Sexuales Hablando de los Canaan Los cananitas Que ya hacían eso Y por eso Por esos pecados Los sacó Hashem Para ponernos nosotros En esa tierra Dice por eso También por matar A personas inocentes Derramar sangre También por pecados sexuales Y el otro era ¿Cuál era el otro? Habían tres Idolatría Sí, gracias Y por idolatría Por esas tres cosas Entonces Y verdaderamente Afecta mucho A este mundo Nosotros que somos Seres espirituales Y recipientes De pureza Entonces hay que Nosotros saber Que hay También en Sat Parasha Menciona la Kedushah Y la Kedushah De la tierra de Israel Cuando uno va A la tierra de Israel Y no está a nivel De Kedushah Vas a tener Bastantes cosas difíciles ¿Sí? Entonces además La gravedad De estos pecados Es gravísima Sentencia de Karet ¿Sabe qué es Karet? Karet es Listo Entonces vamos aquí Y termino En el siguiente Pasúg La Torah Sentencia a los pecadores De tipo sexual Con una de las sentencias Más graves Que es Karet Karet Dice Rambam Hay 36 Pecados De sentencia De Karet De los cuales La mayoría son pecados De tipo sexual La razón de este De esto Es porque este tipo De faltas Son muy Abominables Al frente de Hashem A nivel De que nuestros Sabios Incluyeron Este tipo De pecados Con idolatría Y asesinar Rambam Agrega Que hay un gran Secreto De Kabbalah Escondido En este asunto Maimonides En la guía De los perplejos Alega Que la Torah Exageró La sentencia De estos pecados Por la razón Que el instinto De la persona Y su tentación Es tan grande Y difícil Que se requiere De sentencias Graves Para evitar La incidencia O sea Que pasa Si uno se vuelve Leve En estos transgresiones Si Entonces Normalmente Va a seguir pasando Si uno permite Dentro de la comunidad Que pasen Estos tipos De transgresiones Si La gente Baja su nivel Encima le van a echar La culpa al rabino Si Y la persona Es mejor Que busque Otro país Y otra sinagoga Si Porque si Si comete la transgresión Y se conoce Y va digamos A Medellín Y conoce la transgresión Allí le van a hacer Bullying Si Complejo Es mejor Como morir Pero comunidad Estos pecados Puede arruinar Toda su vida Todas sus entradas En cualquier sinagoga Y no solamente eso Ay no puedo entrar En la sinagoga No daña totalmente Su alma De una vez Haber probado De estas cosas Si Estará dentro De su corazón ¿Por qué? Porque tuvo placer Haciéndolas Estará dentro Y trate de sacar eso Y va a ser Completo Va a ser difícil Referente a lo que Significa caret Tres cosas Y ya Rambam Dice que hay Tres tipos de caret Uno Que la persona Se va del mundo Joven Antes de los Dice mitad de año Pero Rambam dice 60 años Eso es como bueno 60 años La mayoría No es así La mitad de su vida Algunos opinan Dos Que su alma Se corta De la vida eterna De la vida El mundo venidero Sorry No entrará No pasará Tres Caret del cuerpo Y el alma Que muere joven Y además Su alma Se corta De la eternidad Y no se levantará En la resurrección Este último Se aplica únicamente Para pecados De idolatría Y de Renegación O sea Rebeldía Hay que entender Que algunos Rabinos Esta es la ley Como decir Doraita Rabinos Dice que si uno Va a una playa Y hay chicas Mostrándolo Sinúa Puede perder Su olamaba Uno dice Pero miró Perdió su olamaba Miró Y le gustó Y va a querer Otra vez Regresar Y otra vez Mirar Y ahora con celular Peor Entonces ¿Qué pasó? Pierde su olamaba No pierdan su olamaba Va por unos segundos De placer No entonces Rabinos Cinco minutos De placer No importa Es que no No se soborne No busquen Estos tipos de placer Hacernos trabajo aquí Si tristemente Estamos en la época Que no se puede tener Cuatro esposas Ok Pero toca controlar Punto No se puede tener Más esposas No somos reyes Para tener No sé cuántas eran Dieciocho, catorce Si Ok Si Salomón Pero listo Él también se pasó Él no estaba autorizado A hacer todo eso Pero O sea No es esa época Tiene que controlarse Y más aquí ¿Por qué? Porque tiene que tener Más dominio propio ¿Cuatro hubiera solucionado El problema? No Porque los árabes Que pueden tener Mucho más Ellos no se controlan Bueno No me compares con Con el árabe Rabino Que no tiene La alma elevada Ok Listo Pero el instinto De Yed Seharay Es más fuerte En el judío Que en el árabe Entonces No juguemos a eso Por eso Nosotros guardamos Las leyes de Yehud No saludamos Las mujeres de mano Ni de beso Tratar de hacer eso Si tocó Ok Bueno Pero por favor Esfuércese Si usted sabe Que es lo que le mueve el piso Usted sabe La chica de Servientrega Le mueve el piso Entonces usted ya sabe Si usted sabe La chica que tiene El celular Borre el número Si usted sabe La ex novia Borre la cuestión Si usted sabe Que tiene un celular Y está afectando Pases a un celular kosher No pierda su Lama va No perdamos Nuestro Lama va No lo perdamos ¿Para qué se convirtió? ¿Para qué? Para experimentar Un poquito De Lama va Y después perderlo Más sufrimientos Para la persona Entonces comunidad Pues continuaremos Con esta harimot Y las relaciones ilícitas Esforcémonos También aplica A las mujeres De saber Cómo deberían esforzarse De no provocar al hombre Y también de esforzarse De no armar lazos con hombres Las mujeres Es por los oídos Por los oídos Por los oídos No se dejen hablar Hablan mucho Los hombres con mujeres Es una transgresión total Porque empieza a armar Una amistad Y le empieza a gustar Y lo empieza a invitar Y lo empieza a tener a solas Y empiezan a ir A las 93 Y ahí empiezan a comer Wok Y ya Ya después de comer Comían kasher Sorry Ya hacen los no kasher Hasagubaruk Hasagubaruk Tanatana De video ¡Suscríbete al canal!